¡Suscríbete al canal! 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 Me has llenado el corazón de vida, no te vayas nunca de mi lado Quédate, y sabe que buscando noche y día Podría resumir este sentimiento, super alejarme de lo que es incierto Sin mirar atrás, y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad Ya no aguanto tantas ganas de llorar en la felicidad Y cada vez que pienso en ti, tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Y cada vez que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente O cualquier forma de amor No es que muera de amor En tierra firme, nada quiero dar Aunque te digan acabado, no hagas caso no Sigue adelante, nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que seco en alta mar Va y viene sin parar Aunque hice trampa, ni la voy a hacer No es que muera de amor Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida Tú no acabas de entender Esta música ligera Que llena de felicidad Las grises tardes de tormenta Grito al aire mi canción Jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mis secretos Tu sorda yo cantando Hoy ya no estás aquí Y como cada mañana Y como cada día Pienso en ti Siento un espacio en la piel ¿Qué pasará? Siento que nada es igual Oigo tus pasos recorrer Mi soledad Siento tu aliento que se va Fue de repente Que pensé en hablar Y una lágrima me hizo callar ¿Qué es lo que queda cuando tú no estás? Ah, ya me acudo para amar Quiero decirte Que me hiciste mal Que no puedo recordar Si te quiero amar O te quiero olvidar Pienso en ti Pienso en ti Despierta o no me olvida Pienso en ti Que tus manos me acarician Pienso en ti